Aji de gallina, una deliciosa receta peruana. Aquí tienen los ingredientes. Dos pechugas de pollo, una cebolla, un chorrito de aceite, 30 gramos de nuez, un trocito de pan, medio litro de leche, una cucharada de ají amarillo molido, sal y pimienta al gusto, pizca de colorante y chorrito de agua. ¡Bienvenido a Enamórate de la Cocina! Ponemos a cocer dos pechugas de pollo en una cazuela con agua, pondremos cubito de caldo de pollo también y un poquito de sal. Troceamos el trocito de pan y le agregamos el medio litro de leche y lo dejamos remojando. Mientras cocina la pechuga y se remoja el pan, cortamos cebolla en cuadraditos y también cortamos nueces en cuadraditos muy finitos. Una vez blandito el pan, trituramos en una batidora hasta que quede como una crema. Después de media hora de cocción, sacamos las pechugas y le hacemos hilitos. Nos ayudamos con dos tenedores. Reservamos el caldo del pollo. En una cazuela a fuego medio, añadimos el chorrito de aceite y la cebolla. Dejamos rehogar la cebolla hasta que quede bien pochadita. Ya está bien pochadita la cebolla, añadimos la cucharada de ají amarillo molido. Pizca de sal y pimienta. Dejamos que el ají cocine a fuego lento. Añadimos un chorrito de caldo que teníamos reservado para que nuestro ají no se deshidrate. Cuando ya esté cocinadito el ají, añadimos la mezcla de la crema de leche y pan. Removemos bien. Si hay que rectificar el sabor, se prueba y se rectifica la sal. Añadimos las pechugas. Y la nuez. Removemos. Y dejamos hervir. Le agregamos un toque de colorante para que le dé un color amarillito más intenso. Rectificamos con un poquito de caldo si nos queda espeso y si no hace falta no hay que agregar nada. En solo un hervor ya está listo para servir. Puedes acompañarlo con la guarnición que más te guste. En este caso hemos puesto patata cocida y arroz. Espero que te guste. Pruébalo. Si deseas ver más recetas puedes suscribirte a este canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!